saludos a la cámara saludos saludo y vanando manejando un camión de 30 toneladas de capacidad de carga y vamos en la carretera chiquimula rumbo para puerto barrios la precaución al momento de manejar es lo importante verdad y despacio en las vueltas no exige el límite de velocidad y también tener en cuenta las condiciones del vehículo como están de frenos si tienen algunos aspectos mecánicos pues hay que tener en cuenta todo eso verdad hola pues mira aquí va el el futuro motorista de transporte a flores primero de los días tarde o temprano ya vamos a tener el cartón para poder manejar un camión de este más que bien vergon, se siente bien manejar rumbo, se le quita el miedo aprendemos más a tener precaución en las curvas, saber calcular y plan, plan y plan y plan y plan